Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente terrorífico Tengo miedo Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el pelo Si con el pelo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada, pa' like Y ahí tenéis nuevo pelo, baby Así que no que estéis suscritos con la campanita activada, like, ya doy todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas historias terroríficas Y que otras cosas os gustaría ver por el fantástico, maravilloso, increíble, todopoderoso, inigualable Superstache, pistache, maravilloso y mágico, superdigamos al canal de... ¡León Picarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta de Instagram así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeónPicarón, link en la descripción Y de paso, id a Google Play a descargar mi aplicación Y de paso, seguidme en GameStree y dadme 5 estrellas de valoración Y de paso, seguidme en Trovo porque ahí cada día hago una directeación ¿Qué os parece si vamos directamente a ver la historia terrorífica, horrible, que tanto me habéis pedido del capítulo de Gamble? Hoy en Draw My Life, el episodio perdido del increíble mundo de Gumball Vamos allá chicos, volvemos con Draw Club o Draw My Life en español, este canal Que hace mucho tiempo que no reaccionábamos y lo echaba de menos Vamos a ver Estos episodios se caracterizan por nunca salir a la luz Que contienen temas muy siniestros y extraños que no coinciden con el programa original No se sabe exactamente por qué estos episodios existen Ni por qué los creadores los producen Pero su objetivo final es que no se emitan, ya que pueden resultar incómodos para el público Aún así, hay personas que de una forma u otra consiguen ver estos episodios Este es el caso del increíble mundo de Gumball Una noche, Luis estaba en casa solo Era casi medianoche y no tenía sueño Así que decidió encender la televisión para ver qué estaban pasando Sin notarlo, perdió la noción del tiempo Y cuando se dio cuenta, eran casi las 2 de la mañana Y sus padres aún no habían regresado de la fiesta Sin embargo, algo le llamó la atención Pues en la televisión anunciaban que el programa a continuación era el increíble mundo de Gumball Luis sonrió, pues el programa era el favorito de su hermano menor y solían verlo juntos En la pantalla aparecieron los títulos de inicio Pero algo no estaba del todo bien El logo de la caricatura no era como el que Luis recordaba Los colores estaban algo más opacos que lo normal Y la música del programa había cambiado Entonces el episodio se puso en el centro de la pantalla El duelo Luis quedó un poco extrañado Pues no pensaba que un programa como este tendría un episodio con un título tan triste Aún así pensó que se trataba de un episodio especial y que era solo cosa del título El episodio comenzó con Gumball en una esquina del aula del colegio con poca luz iluminándolo Estaba solo en el aula, las ventanas marcaban que ya era de noche y él tenía un aspecto triste, casi miserable Pasaron unos momentos en los que solo se veía a Gumball en el aula, pero no sucedía nada más Entonces la escena cambió a la casa de Gumball Al igual que antes, todo estaba en silencio hasta que entró Richard, el padre de Gumball No llevaba la ropa habitual, estaba vestido con un traje negro y con una cara de extrema tristeza Típico traje de funeral, ¿no? Entonces Richard se tumbó en el sofá y se puso a llorar desesperadamente La puerta de la casa se abrió y entró la madre de Gumball, Nicole Ella también llevaba un vestido negro, que no era su ropa de siempre La que Luis recordaba de las veces que había visto el programa con su hermano Nicole se sentó junto a Richard en el sofá y trató de consolarlo Pero él lloraba con más intensidad y dolor A Luis le pareció extraño, pues el sonido del llanto era bastante realista Y no parecía el llanto característico de una caricatura Hubo otro cambio de escena y la caricatura de Gris al colegio Pero esta vez, los padres de Gumball se encontraban con el director Brown en su despacho Todos llevaban las ropas de siempre, pero el director tenía una expresión demasiado seria Con tono sombrío, el director les explicó que sus hijos, Anais y Darwin Habían desaparecido después de la hora de comer Y que no habían sido vistos el resto del día Nicole puso una expresión de enfado hasta que el director les dio la mala noticia Después de buscarlos, los habían encontrado muertos en las afueras del colegio Me estoy cagando encima, creo que es el primer Draw My Life con el que no hago bropas El 2 till ya ese? Cuando llegaron, el les explicó que la desaparición le parecía muy inusual Darwin era un buen chico y no era capaz de hacer algo así Todavía menos Anais, pues ella era conocida por ser un excelente estudiante Por lo que recuerdo, si, la típica como Lisa Simpson Que una niña tan pequeña e indefensa hubiese desaparecido La policía revisó cada rincón del colegio, pero no tuvo suerte Entonces decidieron buscar en el bosque que había a las afueras del colegio Fue Gamble, no? Las respuestas no tardaron en aparecer Fue Gamble Cerca de un lago encontraron la cabeza de Anais dentro de una pequeña caja La sangre cubría toda la caja Y en el interior la cabeza también estaba cubierta de ella Encima del objeto había una nota escrita con sangre En la que se revelaba donde estaban los restos de su cuerpo Decía, deja tu like y suscríbete No, 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 no comas bromas El cadáver estaba escondido en el bosque y su aspecto no era para nada bueno Cada pequeño detalle aparecía en la pantalla Luis quedó muy incómodo con lo que veía A ver, Darwin es un pescado, parece un plato de atún Las cuencas de sus ojos estaban vacías y sangrientas Alguien se los había arrancado El resto del cadáver de Anais estaba junto al de Darwin Con una herida profunda en el estómago Y sus intestinos esparcidos por los árboles de alrededor Lo que hacía la escena todavía más incómoda Era la música que le daba un tono siniestro Después de la terrorífica escena en el bosque El programa regresó a la oficina del director Nicole le preguntaba si Gamble estaba bien La cara del director mostró confusión y sorpresa Le informó a Nicole que pensaba que Gamble estaba en casa enfermo Pues no se presentó en todo el día al colegio La madre del chico soltó un grito de alerta Mientras que Richard le explicó al director Que Gamble se había subido al autobús del colegio esa mañana Y que había notado que se comportaba de manera extraña Ya tenemos culpable Al escuchar las palabras de Richard El director Brown ordenó a la policía Que buscaran a Gamble en el edificio del colegio Y también en el bosque donde habían encontrado a sus hermanos Luis estaba completamente incómodo Y no quería descubrir ni dónde estaba Gumball Y si había sido el responsable por la muerte de Darwin y Anais De un salto Luis salía de la cama para apagar la televisión Y terminar con la tortura que le resultaba el episodio Pero cuando oprimió el botón de apagado La televisión no respondía Por más que apretaba el botón Creo que Gamble no lo llegaron a encontrar Lo intentó también con el mando Y el resultado fue el mismo No le quedó otra opción que mirar el episodio Con la esperanza de que su fin estuviera cerca Aprovechó el momento para llamar a uno de sus amigos Miguel Y contarle lo que estaba sucediendo Al escuchar la historia Miguel fue hasta su televisión de inmediato Y la encendió Puso el canal que Luis le había dicho Pero en su pantalla no aparecía Gumball Sino un episodio repetido de un reality Ahí Luis se dio cuenta De que estaba muertísimo ¿Por qué Miguel no podía ver este episodio de Gumball? Enfadado Miguel colgó la llamada Pensando que se trataba de una broma Por parte de Luis Y al chico no le quedó otra opción Más que terminar el episodio Y acabar con su sufrimiento En su móvil buscó Porque no puedes irte al baño a miado o algo, ¿no? Una prueba de que este episodio existía Y de que se había emitido Pero todas las bases de datos Solo mostraban los episodios de la serie original Según internet El duelo no existía en el mundo de Gumball Luis regresó la mirada a la pantalla Justo en el momento en el que la policía Anunciaba que habían finalmente encontrado a Gumball Estaba dentro de una de las aulas solo Sin embargo, el tono del policía que dio el anuncio No era normal Sonaba casi como si tuviera miedo de informar Que lo habían encontrado La escena cambió a la aula donde estaba Gumball Y Luis tuvo que hacer un esfuerzo Por no llorar o gritar El cadáver de Gumball estaba en el centro de la sala Sobre un charco de sangre En el suelo, junto a él Solo había un cuchillo sangriento Comenzaron los créditos del episodio Con una pantalla completamente negra y sin música Algo del texto llamó la atención de Luis Pues el aviso de derechos de autor Daba crédito a que el episodio había sido producido en 2001 Hace tiempo Solo que la caricatura se había lanzado en 2011 De repente, la pantalla mostró una serie de imágenes Que a Luis le resultaron impactantes Primero, apareció la imagen de una persona vestida Como un doctor de la plaga De la peste, ¿no? Un personaje que Luis odiaba Y la imagen tenía una luz roja alrededor En la siguiente imagen se podía ver a un pequeño gato caminando por la calle Y todo iba bien hasta que, de manera activa y detallada Aparecía un coche y aplastaba el animal Esta imagen se repitió varias veces Haciendo que Luis se tapara los ojos Pero era muy tarde Porque la imagen ya estaba implantada en su cabeza Pero nada lo preparó para la última imagen Que era otro vídeo en el que salía su hermano menor completamente aterrorizado Entonces apareció una pistola apuntándola Y cuando escuchó el ruido del disparo Luis se desmayó Cuando despertó, la televisión estaba apagada Y la puerta de su habitación estaba cerrada con llave Hizo lo que le pareció lo más sensato Y llamó a la policía para decirles lo que había visto Y que alguien había cerrado su puerta con llave Sin embargo, cuando llegaron a su casa no pudieron ayudarle Porque en casa no había pruebas o evidencias Que comprobaran lo que había pasado la noche anterior Y en el móvil, su historial de búsqueda también había sido borrado Por lo que Luis no podía demostrar lo sucedido En eso, recordó que había grabado una parte del episodio en el móvil por si acaso Le mostró el vídeo a uno de los policías Y estos reaccionaron con sorpresa Afuera comenzó a escucharse mucho ruido Y Luis se asomó por la ventana La entrada de su casa estaba llena de patrullas y escuadrones de policía Y el coche de sus padres no estaba Uno de los oficiales entró en la casa y le informó a Luis Que su hermano pequeño había desaparecido Y que sus padres eran los sospechosos Luis subió a la habitación de su hermano y confirmó que no estaba allí Comenzó a llorar por todo lo que estaba sucediendo La desaparición de su hermano le recordó las imágenes que había visto la noche anterior Después de que el episodio hubiera terminado La imagen de su hermano siendo apuntado con una pistola estaba grabada en su cabeza Y el hecho de que sus padres no hubieran vuelto de la fiesta lo ponía muy incómodo Ante la situación los policías decidieron que Luis fuera a casa de sus abuelos Y que pasara unos días allí en lo que investigaban el caso de su hermano y del episodio emitido Los primeros días Luis no pudo dormir tranquilo Se levantaba con pesadillas sobre el episodio o sobre su hermano y sus padres Una mañana su abuela entró en la habitación que le habían dejado Y le entregó un sobre con su nombre Y le pegó un tiro Dentro había una carta anónima cubierta con sangre que decía Sabemos que viste el episodio la otra noche Y las imágenes que se emitieron después Lamentamos mucho lo de tus padres y tu hermano menor Pero ahora que estás con tus abuelos Creemos que deberías ver el otro episodio perdido de Gumball ¿Te atreves? ¿Conocías la historia del episodio perdido del increíble mundo de Gumball? Si te ha gustado este vídeo no olvides dar like y suscribirte En fin chicos hasta ha llegado la historia Estoy un poco flipando porque madre mía Esta noche no duermo No voy a volver a ver Gumball con los mismos ojos Que completa locura y barbaridad En fin la verdad es que está muy bien la historia Me ha encantado Por supuesto podéis ir al canal de Draw Club o de Draw My Life en español Y dejarles un like, apoyarles, suscribiros a su canal Porque son magníficos Y yo me despido ya de todos vosotros Gracias, gracias y mil gracias de corazón Y nos veremos en la próxima con más Adiós Adiós